Este experimento es el que me va a dar la fama, ganaré tanto dinero que seré el más rico del mundo, volveré a ser joven otra vez. Todo el mundo me comprará mi experimento, nadie más volverá a ser viejo. ¡Mami! ¡Ya estamos despertas! ¿Mami no está? ¿Nos ha dejado solas? ¡Qué va! Seguro que está gastándonos una broma. ¡Mami! ¿Dónde estás? Tengo miedo. Mami no contesta. Y es raro, muy raro. No os preocupéis. Habrá salido a comprar algo y ahora vendrá. Mami no nos dejaría solas nunca. Mami, papi, ¿dónde estáis? Ya estamos despiertos. ¿No están los papis? No, no están. Y no sé si se han ido y nos han dejado solos en casa o están escondidos. ¿En serio? ¡Qué heavy! ¿Y ahora qué hacemos? No hagamos nada. No vaya a ser que esto sea un experimento y nos estén grabando. Tú la flipas, ¿no? Mami, quiero vive. Mami, ¿dónde estás? ¡Quiero vive! ¡Mami! ¡Tata! ¿Dónde está todo el mundo de esta casa? Tengo hambre. ¿Papi? ¿Hay alguien en esta casa? ¡Jopetas! ¿Por qué estoy yo solito en casa? ¡Han desaparecido todos los mayores! ¡Yo quiero a mis papis y mi tata! ¡Luna Junior! ¡Sal de donde estés! ¡Alguien tiene que hacer algo! Amiguitos forever, mandarnos todos los likes del mundo para que mis papis y mi tata aparezcan. Estoy empezando a sentir miedito. Suscribiros tocando la campanita y no os vayáis. Estoy solito. A toda la pandilla del chupete. Si vuestros papis no se encuentran en casa, acudid urgentemente a la nuestra. Creemos que todos los adultos de Toca Boca han desaparecido. Corto y cambio. Aquí los mellizos. Repito, somos los mellizos. En esta casa tampoco hay ningún papá. Iremos inmediatamente hacia la tuya. Corto y cambio. Soy Paco. Yo también estoy solo. Los mayores no se encuentran. Voy para tu casa, Domina. Prepara desayuno. Corto y cambio. No te lo crees ni tú, Francisco. Ven desayunado. Corto y cambio. Algo está pasando. En las calles no hay personas mayores. Todos somos bebés. ¿Eso significa que tenemos que vivir nosotros solos sin papás? Esto ha debido de ser algo del cambio climático. Han quitado a los mayores de en medio para que los bebés nos arreglemos todo. No seas fantasmita, Paco. Está claro que tenemos que buscar a los papás. En algún lugar de esta ciudad se encontrarán. Esto es terrible. Una ciudad en manos de bebés tiene que ser un desastre. Nos tendremos que hacer cargo de los más pequeños. Oh, Dios mío. Hay que ir a buscar a la primita Alma. Tenemos que organizarnos. Si no, moriremos de hambre. Ya estoy aquí, pequeña. Mami no está, pero seguro que pronto viene. No te asustes. Todo saldrá bien. ¡Tengo hambre! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! Yo te lo daré. Va a ser como jugar con mis muñecas. ¡Vaya! Sí que tenías hambre. Te lo has comido todo sin respirar. ¡Gugú, tata! ¡Pima guapa! Ahora vamos a ir a casa de Doña Antonia y daremos de comer a los gatos, porque mucho me temo que también están solos. ¡Avuelo Antonia! ¡Don Tomás! Notan. Los papis, los abuelitos y las mamis notan. No te preocupes. Todo saldrá bien. Vamos a casa de las trillizas y allí nos estamos organizando. No hay ningún mayor. Está todo en silencio y ni siquiera el señor de los helados. Parece una ciudad fantasma. Tengo miedito. No están los papis ni las mamis. ¿Qué será de nosotros? Tranquila, Alma. Seguro que encontramos una solución. Entonces ya está claro que tenemos que sobrevivir sin los papás ni las mamás. Así que, pandilla, empecemos a organizarnos. Nosotras iremos al mercado. Supongo que ahora será todo gratis. Yo sé dónde está el monedero de mamá. Vamos a llevarlo por si acaso, ¿vale? Y yo me sé el número secreto de su tarjeta del banco. Algo podemos hacer con eso. Pues todos a sus puestos y a sus destinos. Dentro de una hora nos volveremos a ver en esta misma casa. ¡Suerte a todos! Creo que esto no es una buena idea. Deberíamos de esperar a que lleguen los adultos. Vamos, Dani. Vete metiéndote en la cabeza que ya no hay adultos. ¿Qué os dije, hermanitas? En la tienda no hay ningún adulto. Podemos llevarnos lo que queramos. Un momento. De aquí nadie se lleva nada. La tienda es de mis papás y ahora que no están, la llevaré yo como si fuese mío. ¿Estamos? Menos mal que me traje el monedero de mami. Y yo la tarjeta del banco. Vale, vale. Tenemos con qué pagar. Y queda comprobado que el mercado está a cargo de los bebés. ¡Perfecto! Así la ciudad no será un caos. Necesitamos leche, bollería, algo de fruta y zumos. Y también chuches. Marchando lista de la compra de las trillizas. Aquí tampoco hay nadie. La ciudad es solo para bebés. Desde aquí deberíamos de hacer algo. Podíamos ser el alcalde y su asesor de esta ciudad. Creo que esto va a ser imposible, chicos. Mi padre es el alcalde y como él no está, ahora seré la alcaldesa. A ti no te ha votado nadie. Debería de haber unas votaciones. Yo soy la heredera de mi padre. Por lo tanto, yo he dedo su puesto como alcaldesa. A mí me parece bien, pero necesitarás asesores, secretarios y todo eso que lleva un alcalde. Yo soy suficiente. Pero buscaré a los hijos de mis funcionarios y pondremos en marcha el ayuntamiento. Os prometo que esta ciudad será la más segura del mundo y habrá una vez a la semana una fiesta nacional. Los parques serán gratuitos e incluso los helados también. Si es así, tienes mi voto. Me alegro que esta ciudad tenga una alcaldesa. Suerte. Contad conmigo para lo que necesitéis. Esta ciudad seguirá siendo la misma sin mayores. Aquí todo se ha quedado enchufado. Seguro que si lanzamos un mensaje a la población de bebés nos escucharán y tranquilizaremos a todos los que estén solos y asustados. Yo utilizaré la cámara. Mejor habla tú por la pantalla. De acuerdo. Apunta bien y sácame en plano. Atención a todos los ciudadanos bebés de toca boca. Los adultos han desaparecido del planeta. Tenemos que organizarnos y hacer que esta ciudad siga adelante hasta que los papás y mamás y abuelitos aparezcan. Todos los bebés que estén solos y tengan miedo, llamen a la nueva alcaldesa. Ella os ayudará. Corto y cambio. ¿Corto y cambio? Eso no lo dice un locutor. ¿Y qué más da? Todo el mundo me ha entendido. ¡Somos bebés! Mira, Alma. Ese es Paco. Y va a ser mi novio cuando seamos mayores. ¡Qué bien lo está haciendo! Seguro que cuando sea mayor será un gran actor. A mí no gusta. Tiene una cresta. Pero le queda chachi. Ahora, pequeñaja, tendrás que irte a dormir un rato. Yo voy a ver si vienen los demás y hacemos algo de comer. ¡Gugutata! ¡Pima te quiero! ¡Echo de menos a mami! Yo también, primita. Pero seguro que pronto vendrán. Los forever nos ayudarán a encontrarlos si comparten este vídeo. Venga, ahora a dormir. ¿Y si ya no vuelven nunca más los papás? ¿Qué haríamos sin ellos? Tengo miedo. ¿Y si hay algún mayor en la comisaría? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde he fallado esta vez? ¿Cómo he podido convertirme en un bebé? ¡Ja, ja, ja! Soy más joven de lo que pensaba. Volveré a vivir una y otra vez. Nunca seré viejo. ¡Ja, ja, ja, ja! Presiono a todos los ciudadanos bebés de toca boca. Los adultos han desaparecido del planeta. Tenemos que organizarnos y hacer que esta ciudad siga adelante hasta que los papás y mamás y abuelitos aparezcan. ¿Cómo? ¿Solo hay bebés en la ciudad? ¿Y se desaparecer a los adultos? Esto ya no me gusta tanto. ¿Quién me va a pagar a mí mis descubrimientos? Esto es un verdadero desastre. Tengo que volver a experimentar de nuevo. Recórcholis. Ahora no llego a mis tubos de ensayo. Esto va de mal en peor. Señoras agentes, soy una bebé sin papás. Veo que allí estamos todas en la misma situación, pequeña. Nosotras venimos al puesto de nuestro papi para que la comisaría no se quedara al merced de los niños malvados. Estaremos salvando la ciudad. Y si fuese necesario, detendremos a los bebés malhechores. Pero si sois unos bebés, no podéis ser policías. No tenéis coche de patrulla. Pero tenemos patinete eléctrico. Con eso patrullaremos las calles. No hay ningún mayor en la ciudad. Por lo tanto, podremos con los bebés malotes. Yo venía a ver si había algún mayor en comisaría. Pero está claro que hasta los ladrones adultos han desaparecido. ¿Tienes miedo? No te preocupes. La ciudad sin los adultos será más tranquila. No habrá tanta contaminación. Ningún bebé sabemos conducir. Los coches se quedarán parados y nos desplazaremos en bicicleta. Todo está bajo control. Sabemos cómo mantener el orden en esta ciudad hasta que los papás aparezcan. Estoy segura de que volverán. Pero ¿por qué han desaparecido? Eso aún no te lo podemos contestar. Lo sentimos. Tengo que conseguir saber por qué los papás no están. ¿Pero dónde están todos los bebés que dejamos aquí? ¿Aún no han vuelto? Parece ser que no. Solo está Alma durmiendo. Pero Dulce no se estaba haciendo cargo de ella. Ya estoy aquí, chicas. Fui un momento a comisaría por si había algún adulto y nada. Todo está agarrado por los bebés. Tenemos en comisaría a dos mellizas hijas del jefe de policía. ¿No es surrealista? El tendero también es un bebé. Creo que hemos ido rápidos en agarrar esta ciudad para que no se convirtiera en un caos. ¡Ha sido bestial! ¡Hostial! ¿Me habéis visto en la tele? ¡Soy un puro actor! ¡Ya sé qué voy a hacer de mayor! Empieza a hacer algo de comer, Paco. Si no, te quedarás sin bocado. Yo no sé hacer nada más que bocadillos. Yo sé hacer sopar el microondas. Mami me enseñó. Echo de menos a mami. No os lo vais a creer. Tenemos una bebé alcaldesa. Es la hija del alcalde. Nadie la ha votado, pero mola porque nos ha prometido cosas. Aquí Ismael. ¿Quién llama? Hay que ir a la guardería. Hay unos bebés alborotadores que están destrozándola. Esto se nos está yendo de las manos. ¡Sos ayuda! Poder, ¿estáis ahí? Tenéis que ayudarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los bebés del mundo. ¡Todos a la guardería!